¡Ale! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Ale! Bueno, aquí encantados nosotros de estar aquí como Javi. Para vosotros es un honor. Muchísimas gracias por invitarnos, de verdad. Para mí sí que es un honor. ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la rompecorazones que a ti te llaman! ¡Ay! ¡Ale! 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 Me dijeron que cuidado con sus ojos que tiene chiquito. Y no confía demasiado en sus besos de boca. ¡Ale! 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 Corazón que rompe, corazón que rompe, corazón que rompe. Cuidado con cuideos, enamora sin tu olvida tu capricho, monadora. Y aun un día puede ser que caigas en tu misma trampa, y con lágrimas de sangre el amor te haga llorar. Y ya verás que el mar lo sientes, y ya verás que el mar lo pasas Si la persona que tú quieres, descubre que le das para atrás La nombre de corazones a ti te llaman, ese es tu nombre Corazón en tus brazos, dale corazón que rompe Corazón que rompe, corazón que rompe La nombre de corazones a ti te llaman, ese es tu nombre Corazón en tus brazos, dale corazón que rompe Corazón que rompe, corazón que rompe La rompe corazones a ti te llaman, ese es tu nombre Corazón en tus brazos cae, corazón que rompe Corazón que rompe, corazón que rompe ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Maestro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!